¡Hola! Estamos dando la vuelta a la península y hoy toca Portugal-Lisboa, su capital. ¿Y esto qué es? Una catedral súper grande y súper bonita. ¡Bien! ¿Queréis ver Lisboa con nosotros? ¡Vamos! A ver, a ver, todo el mundo aquí haciéndose fotos, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? El mirador de Santa Lucía. ¡Anda! Esa es mirador. Esa es mirador. Mirador. Hay una puerta que te lleva... ¿Y qué hay aquí? ¿En un mirador qué se hace? Mirar, mirar... ¿Y todo el mundo aquí haciéndose fotos? ¡Mira! Todo el mundo mirando aquí. ¡Oh! ¿Otro mirador? Sí, este es el mirador de los sombreros. ¡Ah, sí, eh! ¡Anda! A ver si va a venir la gente aquí buscando el mirador de los sombreros. Es el de los sombreros. Tú coges un sombrero, te haces la foto y me va a dejar el sombrero. ¡Hazlo tú, va! ¡A ver qué pasa! ¡Mirad qué bonito! Eso de allí aún no sabemos lo que es. ¿Es que no? Eh, no. Ahora vamos. ¡Ah, ahora vamos! ¡Uy, qué pateada! ¡Jordan! Yo voy haciendo fotos porque si no, lo grabamos tú y no hacemos ni una foto. Eso es verdad, ¿eh? Desde que grabamos, pocas fotos tenemos. Y el problema que tenemos para hacer fotos de portada. Nos olvidamos y es complicado hacerlas. Sí, sí. Dime a mí que soy el que tengo luego que editarlo. ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Mirad, mirad! Y otro capítulo más de Dora la Exploradora, hoy en Lisboa. Esa es la mira que me estoy perdiando. Ah, yo ya sabía que se estaba perdiendo, por eso me he puesto a grabar. ¿Seguro que es por aquí abajo? Sí, arriba. ¡Toma! Y sin GPS. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí te digo, pero aquí volvemos a donde está. Eh, chicos, aquí huele súper bien. Esto está al lado del restaurante, ¿eh? Y al lado de otro restaurante. Y buscando la iglesia, ¿qué? Hemos encontrado una cosa muy chula, ¿eh? Mira, vamos a ver. Un horno. Un horno de leña, anda que... Esto es el horno de leña. Solo pensáis en comer, ¿eh? ¡Hala! Venga, gordos. ¡Hala, hala! Chocolate. ¿Y Ada? De crema. De crema. Y veda y misca. Y veda y misca. Agüita fresquita. Y Jordán Padre. Y Jordán Padre, ahora os lo enseño. Típico pastelito de nata. ¿Eso es nata? ¿Eso es crema? No, no, ¿sabes qué? Papá, hacemos un trato. Yo te doy un trocito, tú me das un trocito. ¡Ah, quiere probarlo! El chocolate, el tuyo, ¿no? Alguien tiene que pedir un croissant habiendo pasteles típicos de aquí. Estoy en Portugal. Pues nada, Jordán, no me apetece chocolate. Tapa. No, no, no me apetece, gracias. ¿Seguro? No pasa nada, no eres el tuyo. Yo también. No, no, no. Hasta luego. Y en esta aventura, Jordán Padre consigue llegar a los sitios sin GPS. ¡Olé! ¿A que sí, Ada? Sí, sí, claro, claro. ¡Claro, claro! ¡Claro, clarinete! Mira la mamá ahí, sola, intentando buscar. ¡Ariño! ¿Encuentras algo? ¿Veis? No encuentro nada. ¡Ah, jajaja! ¡Soy el mejor sin GPS! ¡Caminando! ¡Y no encuentro nada! ¡Qué chula, eh! Mira, qué chula. Sí, sí. Y ahora Jordán nos va a decir dónde estamos. Porque como él sabe dónde estamos y se ha brillado solo, eh, sin GPS, pues allá. Estamos en Lisboa. ¡Muy bien! ¿Ves? Yo soy un crack. Esto se llama iglesia. Chicos, para que no lo sepa, esto... Es una iglesia. Es una iglesia. Muy bien. ¿Y cómo más? ¿Cómo más? Luego, porque ya me comí en medio de chocolate helada y la pasta de nada. Jajaja. Bueno, fuera bromas. Que aquí la que he encontrado he sido yo, eh. Y la que sabe dónde estamos soy yo. Esta es la iglesia de San Vicente. ¡Ah! ¡Pues está en la frente! Jajaja. ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? Al Panteón Nacional. Y os voy a llevar yo porque es súper complicado llegar hasta aquí. Este siempre hace lo mismo. Hace como en el castillo de... ¿De dónde era? ¿Dónde fuimos? Ah, de Conil o de Jerez. Sí. Algo así. Sí, sí, sí. Así yo también, eh, Jordán. El cartelito aquí y aquí. Es que... Vaya morro tienes. Uy, llegamos. ¡Guau! Bonito. Impresionante, ¿no? Sí, no. Muy grande. Venga, vamos a ir a la plaza. A bailar. Mira, papá. La nueva movilidad que han inventado los portugueses de aquí de Lisboa. ¡Yujú! 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 ¡Repara muchísimo! Tenéis que tener un montón de cuidado. Y ahora vamos a entrar en uno de mis sitios preferidos. El café. Chuchés. Chuchés también. Ah, chuches y café. Chuchés. Chuchés. Y aquí tenemos a Jordán en las calles de la fama de viajeros van. Aquí está. Y tomándose su... Un expreso. ¿Cómo está? 60 céntimos, eh, un café aquí en Lisboa. Es barato. Es barato. Es barato, ¿no? Super barato, ¿no? Sí. Con acceso a terraza. Para tomar... Terraza. Así que como abra la puerta a alguien, vamos a olvidar. Jordan, tienes cara de inglés. Este, ya te hablan todos en inglés. Todos. Había un señor ahí en el restaurante, en inglés. Y uno en tuk-tuk, en inglés. Inglés. Hello. Hello, yo que no sé nada en inglés. Hello, my friend. Esto es Museo do Fado. ¿Qué significa Fado? Pues que está enfadado. Cariño, ¿por dónde nos metemos ahora? Por esa calle estrechita, ¿no? A mí me gustan las calles buenas, ya lo sabes. Sí, sí, sí. Soy especialista. Venga, cariño, que van a pararte ahí, ¿eh? Están ahí los seguratas de la calle. Mira, que te grabo. ¡Vamos! Aquí estamos. Hola. Hola. Es Xolobo, el hombre, ¿eh? Travesa de San Miguel. Aquí está súper bien, ¿eh? O sea, me lo dije bien las calles. Mira, mira, esto es muy bien. A ver. Un poquito. Un poco raro, ¿no? Alfama 2016. Los flamencos, trompeta, la música. Y pie de cerdo. ¡Eh, mira los pies de cerdo! Dora, por favor. Dime a dónde vamos. A salir escalada. No, ¿en serio? Sí. Vamos a ver un castillo. Si caís en una caja de café, ¿no vamos? Sí, venís a Lisboa, prepararos para caminar. Sube, baja, sube, baja, ¿eh? Y si no... Cuando la exploradora... Va. Y si no, cogeis un tuk-tuk. Pagáis 60 euros, o 80, o depende de lo que os quieran cobrar. Y os llevan con el tuk-tuk para arriba y para abajo. Pero la esencia yo creo que es caminar. Aunque a veces... Hecho de menos el tuk-tuk. Y cuando creíais... Que ya se habían acabado las escaleras... ¡Hay más! ¡Ahí! Yo creo que... Todo es famoso, ¿no? ¿Dónde nos has traído ahora, Dora? Que va, que va. Que es mi gente, casi. Señoras y señores... ¡El castillo! ¡Madre mía! ¡Está ahí la entrada del castillo! ¡Y aquí los monos! ¡El castillo! ¡Mira, mira, mira! Estos se pueden quedar aquí en la puerta. Los atamos a una cuerdecita y aquí se quedan. Luego lo venimos a buscar. Seguro que hacen dinero. ¡Ah, mira! Claro, dejamos ahí una gorrilla o algo. Ah, pues vamos a buscar una gorra y será... Mira, compramos la gorra y... ¡Qué espectáculo! ¡Hoy que no tengo gorra! ¡Por un día que no llevo gorra! Es que es verdad, lloran sin gorra. ¡Un like para este niño que no ha traído la gorra hoy! Porque se ha peinado. ¡Hombre! ¡Madre mía qué sudada llevamos! ¡Pudir! ¡Han oscado la gota, eh! ¡Qué mal! No sudábamos. Estábamos perfectos. Pero no debería ser. Si hubieras castillo... ¡Ha costado, ha costado! ¡Mira los abrazos! ¡Bravo, bravo! ¡Conocen a viajeros! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Síguenos. ¡Suscribirse! ¡Suscribirse! ¡Suscribirse, por favor! Y una vez más estamos en el problema de que los perros no pueden entrar a los monumentos. Lo sentimos mucho para vosotros, que no os podemos enseñar los monumentos por dentro, pero es que nos llevamos a nuestras peludas a todas partes. Y ahora vamos a probar el mejor pastel de nata de 2019. Si es de 2019 estará caducado, que lo sepas. Vamos a mirarlo. No, no. El premio está... Como... La competencia estuvo hecha en 2019. En 2019. Ah, vale. Digo, si no... No, no, no. Caducado no está, seguro. Vamos a verlo. Y ya tenemos el famosísimo pastel de nata. A ver qué tal. No os voy a mentir, eh. Si está malo, lo voy a decir. Y si está bueno, también. Está malo, di la verdad. Está malo. ¡Maldísimo! ¡Dámelo! ¡Qué bueno! Me dice que está malo. El mejor de 2019 y el que he probado nunca. Prueba, papá. Venga, va. Dale a tu opinión. ¿El mejor o no? Y además está el hojaldre calentito. No sé si es hojaldre, creo que sí. Y la nata fresquita. Uh, qué bueno. Uy, la hada. Peligrosa. ¿Está rico? Está ahí poniendo las botas, eh. Y calentito, eh. Bueno. No disfrutan ni nada comiendo este. Será mamón, que se lo va a comer entero. Pastelería Santo Antonio. Ve normal, ve normal, ve normal que tengamos la papá. Si es que... Pastel de nata, haz que tenés que venir. 100%. Ok. Parece ser que hemos dejado las subidas y bajadas, ¿no? Creo que sí. Me está cansado. Se lo ha subido el pastel de nata. Se lo ha subido el pastel de nata. Se lo ha subido el pastel de nata. Sí, a la cabeza. A la cabeza. Eh, otra cosa no, pero deporte hacemos, eh. Madre mía, caminatas que nos pegamos cada día. Entre bici y caminar, nos hemos hecho la vuelta a la península tres veces. Sí, sí. Y ahora acabamos de llegar, ¿a dónde? A Arco de la Drúa Augusta. Anda. Bonito. Bonito, bonito. A ver. No es latín. Venga. Esas son letras. Venga, lee. ¿Documento? ¿O por qué? Estas son letras a la azar. A mí no me líeis. Vaya tema. Pero tú estás estudiando latín, ¿no? Claro, ha empezado a estudiar latín. Pero... Mayorum es adne, ¿no? Mayorum sí, pero lo de arriba, ¿qué es? No. No sé. ¿Alguien sabe lo que es virtutibus? La verdad es que mi familia a veces no se enteran de nada. Os lo voy a decir yo. V-I-R-T-V-I-T-V-I. Es el código wifi de la plaza. Sí, claro, sí, sí. no sé si llegaremos a comer pero parando a comprar así que paramos que te has comprado zapatillas de qué marca sketches sketches patrocina este espacio no patrocina nada la patrocina para la edad le encantan que pagar así que pagar y que dices que a la edad le encantan las que son súper súper cómodas y el otro día me dijo estas gambas son geniales entonces hemos visto que estaban de rebaja aprovecha que eche no patrocina este espacio pero no salía mal qué pasa esto es tan serio no somos de ciudad y aparte son casi las 4 de la tarde y no hemos comido os explicamos porque aparte de que hemos visitado hemos intentado comer en un montón de restaurantes pero el problema es que no podemos ir con las perras a comer a una terraza esta prohibida así mira como no lo veis vosotras pero no hace ni pizca de gracia en una terraza no pueden venir los perros a comer desde cuando no sé muy raro gracias a lo que sea hemos encontrado esta pastelería una pastelería que se llama nata fina y vamos a comer aquí lo que podamos y nos han dado de comer perfectamente no tienen ningún problema con estas perritas o sea que y el hombre es súper majo y hay un poco de todo de comida comida normal hamburguesas etcétera ahora os lo enseñamos ahora y ahora hamburguesa toda y con salsa así es que bien estáis contentos y muy contentos buenísimo y la atención si están muy amables muy amables perfecto ya hemos comido y seguimos la ruta por lisboa que espero que ya acabamos por hoy si yo creo que sí que por hoy la ruta ya está bien estamos reventados a ver a ver ya quiero el helado espera que hago como la ruta sí pero helados sabor ya queréis helado otra vez joder yo venga a sacar aquí el dinero venga a sacar el dinero no puede ser esto eh bueno va una bolita de helado y ya está por hoy vale 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 venga no te hay que destacaño calla el ladito el ladito chocolate negro chocolate y kinder bueno y kinder bueno anda que no todo el chocolate todo el chocolate y yo no porque ya me tomo el café y ahora estoy a gustito menos mal porque si no lo son 10 es caro eh entre cafés y helados pasteles ¿Pagas tú? ¿Pagas tú? ¿Eh? ¿Pagas tú? ¿Eh? ¿Pagas tú? 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 Ya hemos llegado al camping hemos venido con Uber Pet si buscáis en la aplicación Uber Pet podréis ir con vuestras perritas en nuestro caso nos ha ido genial Uber super bien, super amables te llevan en un plis plas a todas partes Ah si es que si Y ahora estamos reventados vamos un ratito a nuestra autocaravana a descansar eh que si 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 Pues nada uy os dejamos que nos atropellan y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós